¡Andre Lovers! ¿Con quién creen que estoy? ¡Estoy con las Sparkleys! Vamos a entrar aquí a la casa de Melody. Bueno, solo estamos nosotras tres. Vamos a ver si podemos desafiar aquí este jueguito. Queremos desafiar el capítulo 1 y el capítulo 2. Vamos a ver si se puede. Dejen su like, Andre Lovers, para que nos den más ánimos. Ok, abro aquí la primera puerta. ¡Uy, no! Ya llegó, llegó Melody. Llegó Melody y todas estamos aquí arriba. ¡No, no, no! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ok, ok, ok. Yo no sé qué pasó, pero no nos agarró. ¡Uy, qué salvada que nos dimos, hermosuras! Ok, vamos a tener que hacer un plan aquí. Yo voy a tener que distraer a Melody o a alguien. Ok, vamos a ver. ¡Sparkly! ¡Sparkly Pixie! Tú distraes a Melody. Yo voy a ir a agarrar aquí unas cuantas cositas. Voy a agarrar primero la llave roja. ¿Y dónde está? ¡Sparkly! Agarra, agarra el martillo, agarra el martillo, agarra el martillo. El martillo se necesita en dos lugares. ¡Uy, cómo le hizo! ¡Cómo le hizo! ¡Ay, ya! No agarró a Sparkly Pink. Ok, estamos en problemas. Nada más me queda Sparkly Pixie. ¡Sparkly Pixie! Yo tengo la llave roja. Tienes que quedarte aquí distrayendo a Melody. Distrae a Melody aquí. Distrae a Melody aquí. Ok, yo voy a ir a abrir la puerta roja. Se me olvidó dónde está la puerta roja. No me acuerdo. ¿Dónde está la puerta roja? ¡No! ¡No te vayas para arriba! ¡Ay, la encontré, la encontré, la encontré! Ok, perfecto, perfecto. Necesito... ¡Uy! ¡Uy, ahí viene Sparkly! ¡No! ¡Ay, no me salva la que me di! ¡No! ¡Ay, no me salva! ¡Sparkly nos agarró a Melody! ¡Solo quedo yo! No, no sé, no sé. No creo que vaya a poder yo. ¡Solo aquí con Melody! Ok, ok, ok. Rápidamente, antes de que salga Melody, vamos a ver... ¡Uy, sí! La llave verde. Esto es lo primerito que hay que hacer. Recién, recién llegando. Y ahorita va a salir Melody por ahí. Ok, bueno, perfecto. Tenemos la llave verde. Ok, entonces vámonos aquí a agarrar. Yo agarro la llave roja. ¡Sparkly! ¡Agarran el martillo! ¡Rápido, que esté en este cuarto! ¡Ah! ¡Ya llegó Melody! Que no me persiga, que no me persiga. A ver, yo voy a... No sé, es que tenemos un plan, André Lovers. Yo supongo distraer a Melody, pero yo ya agarré ahora esta llave roja. Necesito abrir la puerta a como dé lugar para poder seguir avanzando en el jueguito. Ok, ok. Vamos. ¡Ah! ¡No! ¡Alguien tiene que distraer a Melody! Yo me voy a ir para acá, para esta sala, a ver si se viene para acá. ¿No? Ok, está ahí. Ok, ok. Entonces, en lo que está ahí con las Sparkly, yo voy a abrir esta puerta roja. Y a ver qué agarró. A ver qué agarró. La llave anaranjada. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ok, cambio de planes. Sparkly Pixie va a distraer a Kitty esta vez. Digo a Melody. ¡Uy! Llegó, llegó, llegó. Ahora sí, con mucho cuidadito, con mucho cuidadito. Ahora sí, hay que tener más respeto porque ya llegó la My Melody. ¡Uy! 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 Voy corriendo para arriba. Ok, ¿por qué no me quiere abrir la llave? Ok, sí, perfecto. Llave azul, llave azul, llave azul. Supone ser muy fácil así, distrayéndola, André Lovers. No sé por qué no hemos podido salir de aquí. No sé por qué no hemos podido escapar. ¡Ah! ¡La tabla! Mejor voy a poner la tabla. Creo que eso es más importante. ¡La tabla! ¡Perfecto! Ahora sí, ya tenemos aquí pasada. ¡Ay, no! ¿Dónde dejé la siguiente llave? Creo que fue en la puerta azul que abrí. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, ahí estaba, ahí estaba. Ok, no, no, pero la llave azul yo creo que ya la usé. Lo que necesito... ¡Uy! Lo que necesito es la llave esta, la amarilla. Y esa está afuera. ¡Uy! ¿A qué? A ver cómo le está yendo ahí a Sparkly Pixie. Así, despacito, despacito me le voy a escapar por aquí. Ok, perfecto. ¡Perfecto, hermosuras! ¡Uh! Nunca había hecho esto. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Llave morada, llave morada. Yo sé dónde está esa. Ok, perfecto, perfecto. André Lovers, ¿por dónde andará Sparkly Pink? ¿Por dónde andará Sparkly Pixie con Melody? Ok, ahí está. Es seguro, es seguro abrir aquí esta puerta. ¡Perfecto, perfecto! Vamos para abajo. ¡Sparkly Pink! ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde dejaste el martillo? No me digas que lo perdiste. ¿Dónde lo encontré? ¿Dónde? ¿Dónde lo tienes? Ahí tengo. Ok, ¿vas a ir a mí? ¡No! ¡Hoy distante! ¿Se agarró? ¡Agarró a Sparkly Pink! Ok, bueno. Me queda la responsabilidad a mí y André Lovers. Nada más quedamos Sparkly Pixie y yo. Pero lo bueno es que ya esta parte la quité y aquí, ¿qué habrá? Seguro una llave. ¿Qué hay aquí en este? ¿Por qué te viniste para acá, Sparkly? ¿Por qué te viniste para acá, Sparkly Pixie? Es muy valiente Sparkly Pixie André Lovers. Es que se arriesga demasiado Sparkly Pixie. Es que dice que se aburre ahí nada más distrayendo a Melody. Bueno, no la culpo. Ok, hermosuras. Tenemos la llave negra. ¡Sparkly Pixie! ¿Dónde estás? Dime dónde estás para ver si salgo o no salgo. ¡Sparkly Pixie! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Dónde es Sparkly Pixie! Me quedé sola. ¿Y dónde está la llave negra? ¿Dónde está el candado negro? No me acuerdo. ¡It's going to get me! Estoy tratando, pero no sé dónde va la llave negra. ¿Dónde está el candado negro? Yo creo que estaba afuera. Tengo idea que estaba afuera, pero no me acuerdo. ¿Dónde está el candado negro? No, arriba no, porque me agarra Melody. ¿Dónde es que estaba el candado negro, André Lovers? No, ¿dónde estaba el candado negro? No me acuerdo. ¡Uy! Necesito ayuda, sola no voy a poder. Ok, bueno. Dicen aquí las Sparklys que... ¡Ahhh! Ok. Sparkly Pixie, ¿por qué te fuiste de tu lugar? Si habías prometido que no te ibas a ir. Aquí va a ir. Aquí vengo, aquí vengo. Acá vamos verde. Ya, ya aquí vengo. Sparkly Pixie, promete que no te vas a ir de ahí. Prometo. Ok. Ya nos prometió entonces Sparkly Pixie que esta vez no se mueve de ahí. Vamos a ver cómo nos va. Rápido, rápido. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde estaba? Ok, aquí, perfecto. ¡Oh, sí! Aquí estaba el negro. Tenían razón las Sparklys. Me lo dijeron y no les hice caso. Bueno, pero ahora sí, ahora sí ya sabemos dónde está. No sé qué andar haciendo Sparkly Pixie. ¿Sparkly Pixie, por dónde andas? En la lavandería. ¿En la lavandería? No, en la cocina. En la cocina. Ok, ok, en la cocina. Bueno, yo voy a abrir aquí esta casita. ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí viene. ¡Uy, qué se hizo la marcha verde! ¿Ya la agarraste Sparkly Pixie? ¿Y dónde está la roja? Ah, yo tengo. ¡Oh, sí, 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 sí! La llave esa, la llave inglesa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nada más? ¡Uy, sí! La llave blanca y la llave esa de herramienta. ¡Ay, no, hermosuras! Tenemos un problema. Sparkly Pixie no se acuerda dónde encontró la llave inglesa y Sparkly Pixie y yo no sabemos dónde está. Encontré. ¿La encontraste? Sí. Ok. Ok, entonces solo nos falta la llave blanca para el candado blanco. Pero tal vez después de que usemos... ¡Oh, no! Porque esa es para la puerta principal. ¿Quién la había encontrado? ¿Alguien había encontrado la llave blanca una vez? No. ¿Nunca? ¿Nunca han encontrado la llave blanca? No, es que faltamos cuando yo morí. Oh, era lo que nos faltaba cuando te moriste. Oh, ok. Aquí... ¡Uy, ya la encontré! La encontré, la encontré. Estaba aquí afuera en el pozo. Ok, vamos a escapar. Chicas, vamos a escapar. Alístense. Vamos a escapar de aquí. Vamos a escapar. ¡Escapen! ¡Sparkly Pixie! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo logró, lo logró! ¡Yay! Hermosuras, hora de darle like al video porque logramos escapar con las Sparklies. ¡Yay!